El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel Mi esposa infiel Al desierto Y le hablaré al corazón Ella me responderá ya Como cuando era joven Como el día en que salió de Egipto Aquel día Palabra del Señor Ella me llamará Esposo mío Y no me volverá a decir Baal mío Israel Yo te desposaré Conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud En el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad Y entonces tú conocerás al Señor El Señor es clemente y misericordioso Día tras día Te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza El Señor es clemente y misericordioso Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas El Señor es clemente y misericordioso Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Evangelio según San Mateo Así les estaba hablando Cuando se acercó un magistrado Y se postró ante él diciendo Señor, mi hija acaba de morir Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió Junto con sus discípulos En esto una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Se acercó por detrás Y tocó la orla de su manto Pues se decía para sí Con solo tocar su manto Quedaré sana Jesús se volvió Y la vio Confianza, hija Le dijo Tu fe te ha sanado Y la mujer quedó sana Desde aquella hora Al llegar Jesús a la casa del magistrado Y ver a los flautistas Y a la turba de plañideras Dijo Retiraos La niña no ha muerto Está dormida Y se burlaron de él Después de echada fuera la gente Él entró Y tomó a la niña de su mano Y se levantó Y se levantó La noticia del suceso Se divulgó por toda la comarca Y se levantó